Buenas, hoy os quiero hablar de este folleto muy especial, este pequeño retazo de historias muy muy especial, que son las cartas de Cardanayud, que forma parte de todo el mundo del príncipe cruel. Como podéis ver, no se trata exactamente de un libro, es un pequeño folleto con una pequeña recopilación de cartas, que son las cartas de Yud, y luego una pequeña historia. Esto se trata de una edición que denominan edición novenal, que parece ser que la editorial Hidra hizo, e imagino que regaló en su momento, creo que el año, el momento yo os digo el año, en el que se hizo, es de noviembre del 2018, y desde que lo vi después de leerme el príncipe cruel, me quería hacer con él. Al final lo conseguí de segunda mano, y aunque veáis que es algo muy pequeñito, la verdad es que a mí me ha valido la pena. ¿Y de qué se trata estas cartas de Yud? Pues como veis, os lo voy a leer, el mensajero del rey supremo le entregó las siguientes cartas en mano a Lady Asha, quien las quemó todas, algunas en las llamas de unas velas y otras en su corazón, para que Ayud, mientras estaba exiliada en el mundo humano por culpa de Cardan, no recibiera estas cartas. Entonces es un poco más para poder entender un poco más esa parte que hay entre el tomo 2 y el tomo 3, que es cuando Yud vuelve. Os voy a leer alguna de ellas. Yud, quizás solo estés siendo muy precavida, pero te escribo para informarte de que todo está arreglado entre Inframar y Elfan. Los tratados se han firmado con espuma de mar y sangre. Expectante. Yud, como no creo que haya mucho que sea de tu interés en las tierras humanas, solo puedo suponer que tu continuada ausencia es debida a mí. Te reclamo que vengas. Si vas a estar enfadada conmigo, que al menos sea una distancia menor. Cardan. Se va viendo como Cardan que decide exiliarla por ciertas cuestiones para que no le hagan daño, pero Yud está enfadada y, aparte, como no ha recibido las cartas, Cardan se piensa que cada vez está más enfadada con él. Y la verdad es que está muy gracioso. Yud, no respondes a mis misivas, no responde a mis misivas es ridículo. No me lo esperaba de ti y lo odio, Cardan. Siempre Cardan muestra una actitud muy infantil, sobre todo cuando está con Yud. Y la verdad es que me hace mucha gracia. Me parece un folleto muy interesante. Yo creo que, si os gusta a todo el mundo del príncipe cruel, es algo bonito de tener. Es una pena que no sacaran más sobre ello. Yo no sé si en algún momento, cuando hagan una reedición, lo sacarán de nuevo. Y me pareció muy interesante. Y con respecto a la historia, una visita a las tierras imposibles, un relato de los habitantes del aire, pues es una pequeña historia de Kate con el rey de, espérate, yo os lo digo bien, a ver que lo encuentre, porque es que os quería decir exactamente, a Roybein, de la corte de las termitas. Que es justo, o sea, se va viendo la relación de ellos dos, justo antes de llegar a cuando va a ser la coronación del nuevo rey de Elfheim y todo lo que ocurre en el primer, bueno, el primer no, en el segundo tomo del príncipe cruel. Y la verdad es que está muy bien. Me ha parecido algo interesante. Me apetecía mucho hacer un vídeo sobre estas cartas de Cardan Ayud para que conociera su existencia. Como os digo, no es algo que esté a la venta. Yo lo he conseguido de segunda mano y no sé si habrá mucha más posibilidad que volvieran a editar esto junto a otras reediciones. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si conocéis estas cartas. Me gustaría que en los comentarios me dijera si las conocéis o no o si os apetecía conocerlas. Y hasta luego.